Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de como construir una buena casa Si ya sabéis que hoy no puedo hacer directo ni ayer tampoco pude Entonces bueno, he subido dos vídeos, bueno en realidad cuatro, a la tarde también he subido vídeos Para que estéis un poquito, bueno, ya tengáis vídeos para estas navidades Y bueno, lo primero vamos a empezar poniendo a alguien en cartel Que bueno, ya que aprovecho que no estamos en el directo y tiene tan mala suerte que nunca sale Venga, vamos a ponerle a Master, por fin a Master, vale Suscriptor, número 44 Master, limón, tío, vale Pues nada, ya te regalo, te hago un regalo de navidades Y bueno, te pongo en el cartel por fin, vale, para que ya estés tranquilo Y bueno, nada, vamos a empezar con la casa, tranquilos, ya elegiré mis 5 o 6 Ya sabéis que los directos cojo a varios, no solo cojo a uno Pero bueno, ya que es un vídeo y vamos a aprovechar que, como tenía muchísimas ganas de salir Pues para que, oh, para que salga No me acordaba ya de esto, tío Vale, 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 vale Lo que vamos a hacer, ahora mismo, es En este lado, vamos a hacer algo más O sea, vamos a seguir con el invernadero Y luego en el otro lado vamos a hacer algo No sé lo que, pero queda muy vacío con lo que vamos a hacer algo, vale Deciros que este vídeo no va a ser muy largo Porque, bueno, tengo que subirlo y no todo tiempo Porque me ha pillado un poco de imprevisto Pensaba que podría hacer en directo Pero no, al final Porque me voy a mi casa A mi casa donde vivo yo Y al final no puedo ir de todos Voy a intentar hacerlo, bueno, no muy largo, no muy extenso A ver, así, perfecto Estos son de tres, ¿no? De tres alturas, sí, eso es Y de aquí sale No, espera un momento, espera, espera un momento Me estoy liando, me estoy liando, me estoy liando No, sí, esto es de tres alturas así Y esto sube a más, creo Ostras Me he vuelto loco, tío Me he vuelto loco Sí, esto es de tres alturas Y esto es de cuatro Eso es, sí, 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 vale, vale Está bien, está bien Entonces, ¿esto es así? No, esto es así, no Esto es así Bueno, yo ya no sé ni cómo es las cosas Me cago en la leche ¿Cómo coño he hecho yo esto? A ver, la pared así Y eso así, ¿no? Sí, eso es Joder Dios mío Qué espeso me he levantado hoy Vale Por cierto, también aparte de este Quiero subir otro vídeo Que va a ser especial navidad Bueno, especial navidad Pero en GTA que hoy han puesto nieve No sé hasta cuándo durará Con lo que, bueno, si Si me da tiempo voy a intentar grabarlo Porque el año pasado no pude disfrutar de la nieve Porque en estas fechas tampoco estaba aquí Y hoy también me voy Y a ver si puedo disfrutar de la nieve en GTA Que tengo más ilusión A ver Vamos a seguir con esto un poquito Pues lo dicho Voy a hacer un invernadero un poquito más grande aquí Y luego voy a hacer En la otra parte también un invernadero bastante grande No es invernadero Voy a hacer otra cosa Pero no sé lo que es Entonces No sé, no sé qué hacer Ya, bueno, ya se verá No pasa nada Me da que va a empezar a llover No sé, se ha puesto así oscuro esto No sé, no sé, no sé, no sé Vale Este va a ser capítulo 73 Si no me equivoco Puede ser Igual me estoy equivocando Pero ya nos estamos acercando ya No sé A los 80 Y los 80 de 100 ya está muy cerca Y vamos a terminar Tenemos que empezar a terminar todo Pero ya Porque no me va a dar tiempo Si no para los 100 De terminar la casa Y entregarosla Voy a aclarar un poquito las cosas Voy a entregar para los nuevos En el canal Voy a entregar esta casa Después de terminarla Vale, os dejaré para descargar Para que todos vosotros Podáis disfrutar de la casa Tranquilamente Y bueno, eso Nada, sin más Que tranquilos Que la casa estará A vuestra disposición Dentro de muy poquito Vale, ahora Como veis Estoy haciendo más a menudo Minecraft Antes sí que dejaba más hueco Entre capítulo y capítulo Porque más que todo Porque tengo muchas cosas que subir Tengo muchas ideas que subir Y no me da tiempo O sea No sé Ya sé que otros youtubers Pues al dedicarse a tiempo completo a eso Pues pueden subir varios vídeos Pueden hacer las series que quieren Pero es que yo al final Como no tengo nada de tiempo Intento hacer lo que puedo En el tiempo que tengo Que iba a hacer guías Que iba a hacer GTA Que iba a hacer Minecraft Que iba a hacer... Ahora empieza a llover Vale Voy a ver Clear Ahí Y hago todo en el tiempo que puedo Y ya lo siento si... Si no llego a todo Pero bueno Intento hacerlo todo Vale Muy bien Aquí tenemos Como una especie de... De caseta Sí, igual voy a hacer como una caseta Para poder acceder a la... A la piscina A ver Un momento Bueno, ya veremos en un futuro Pero... Pero no sé He visto así y digo Mira, fijaros Como una especie de caseta Para acceder como si fuera Esto está tapado Y como si fuera para tomar No sé Para estar tranquilo aquí No sé No sé, ya se verá Pero bueno Ya me diréis que puedo poner ahí Vale Esto ya está hecho Esto también está hecho Vale Esto se... Ah sí Eso es Nos faltaba eso Muy bien Y aquí Esto también Vale, ahora sí Eso es lo que no me cuadraba Muy bien Ya tenemos las cuatro alturas Venga, vamos a poner las cuatro alturas También del otro lado Ya que estamos Esto está quedando bien, eh Está quedando bien Está quedando bien Ay, no he mirado lo del redstone, tío Me cago en la leche Ya decía yo que tenía algo para mirar Eh... Si os acordáis en el anterior capítulo Bueno, está ahí en el canal Si queréis verlo Eh... Intentábamos hacer con redstone Pero no se apagaba el redstone O sea Intentamos encender Ay... Intentamos hacer unos cultivos Automáticos con redstone Pero no se apagaban todos a la vez Entonces, bueno Mejor para explicaros Mirad en el capítulo anterior Si alguno me puede ayudar Pues perfecto Y si no, pues ya intentaré buscar O no se Ya sabéis que yo de redstone Pues no estoy muy puesto No... Eh... El redstone O sea, necesita muchísimo tiempo Y yo no tengo Entonces no puedo mirar No puedo estar Eh... Todo el rato ahí mirando vídeos Eh... Tutoriales No se Tengo muchísimas cosas para hacer Y no... No tengo tiempo para todo eso Antes sí que Cuando tenía más tiempo Eh... Sí que miré lo del redstone Eh... Aprendí bastante Sabía bastantes cosas Se me han olvidado la mitad Luego han actualizado lo del redstone Han cambiado un montón de cosas Entonces ya estoy como Vamos Si no había aprendido nada Con lo que... Algunas cositas sí que se me han quedado Pero bueno Pocas cosas Vale Entonces ya está a la misma altura Esto hay que cerrarlo Pero ya... Ya lo haremos Y bueno ¿Qué... ¿Qué vamos a hacer aquí, tío? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, esto lo primero Cerrar Porque esto es... Vale Pero aquí tenemos que hacer algo No sé No sé qué podemos hacer Pero... ¿Eh? Ah, vale, 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 vale Joder Y esto pasa lo mismo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Con los... Con los tigres, ¿qué ha pasado? Me cago en la gallina, mía ¿Dónde anda? Venga, gallina Para adentro Para adentro Venga, entra Entra Ahora Ahí estás Pues no sé qué ha pasado con los tigres Se supone que estaban aquí Han desaparecido de repente No lo sé Pero bueno, da igual Le dejamos los tigres ahí un momentito Lo que yo creo que vamos a hacer Sí Yo creo que es lo mejor ¿Por qué no hacemos como una especie de granja aquí animal? Ahí les tenemos encerrados Pero a ver si podemos hacer una especie de granja aquí tranquilamente para estar A ver, un momento Yo creo que se puede hacer, ¿eh? A ver, un momento Pero tenemos que cerrar primero esto todo Porque es que si no van a salir los animales Y esto va a ser un cachondeo A ver, ¿hasta dónde podemos cerrar? Esto tiene que tener un límite Esto tenemos que ponerlo bien Esto hay que hacerlo bien Muy bien, pues vamos allá Yo creo que vamos a cerrar esto por aquí Debajo de esto vamos a poner ¿Dónde están las vallas? Vallas, vallas Aquí están, vallas Debajo de esto, si ponemos esto Ahí Vale Y hasta aquí Muy bien Si cerramos así, yo creo que Los animales ya nos saldrán Y podemos hacer la granja tranquilamente Puede quedar más bonito o más feo Pero bueno, es práctico Por lo menos Muy bien Así Y así ya tenemos todo O sea, tenemos animales Tenemos cultivos Tenemos... O sea, morir No nos vamos a morir en esta serie Con lo que... Vale, tenemos que quitar la... La hierba de ahí al lado Pero eso ya haremos en capítulos futuros Ahí, bueno, afuera Muy bien Eh... Así Vale, perfecto Rodeamos esto así Hasta... Hasta... Sí, hasta el fondo Sí, señor Porque aquí vamos a tener animales sueltos Y tal Y entonces, pues Mejor tenerlos ahí Bien atados Que sueltos Vale, eso ya haremos Ya quitaremos la arena en un futuro Y todo eso Pero bueno Tranquilos No pasa nada Vale, hasta... Hasta... Hasta por ejemplo... Hasta aquí Venga Sí, yo creo que es lo mejor Vamos allá Cogemos esto Cogemos esto Perfecto Muy bien Muy bien Subimos aquí uno Un escaloncito Eso es Y creo que ya de aquí no pueden salir Si no me equivoco A ver, esto está igual Espera un momento No sé si está igual Sí, eso es Está igual De aquí ya no pueden salir Vale Vamos a cerrar también el fondo Y ya creo que estamos Bien cubiertos Por lo menos para los animales Esto Espera un momentito Es por aquí Eso es Hasta aquí Hasta aquí Y por aquí Eso es Perfecto Ya no pueden salir los animales O sea Aquí hay que poner un... ¿Cómo se llama esto? Eso es Una puerta de valla O dos puertas de valla Me da igual Ahí, vale Para que no pasen de aquí tampoco Ah Qué cabritos Que pueden subir aquí Slabs Slabs Losas 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 Sí, ya tengo losa ahí Coño Quitamos esto Cogemos la losa Y así ya mide uno y medio Y no pueden saltar por aquí Eso es Muy bien Pues ya de ahí no pueden salir De aquí tampoco pueden salir De ahí tampoco pueden salir Ya está me parece Ya está Ya está todo Hecho Con lo que Muy bien Aquí podemos tener animales sueltos Si queremos O lo que sea No sé ya veremos O también para Bueno para multiplicarlos Ya sabéis que si le damos trigo a unos Creo que a las gallinas se multiplican Bueno hacen hijos Todo eso Bueno Aquí podemos hacer todo eso Muy bien Entonces Es como una continuación de esa granja Que yo creo que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo También 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 Quiero hacer Como una Espera un momentito Así Muy bien Quiero hacer como un camino Hasta aquí arriba Que claro Ah bueno sí Que ya tenemos ahí al fondo Vale ahora ya tenemos un camino Ya tenemos un camino Nada No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Vale lo que vamos a hacer aquí Joder es que me gustaría cerrar Pero no No quiero cerrar No No voy a cerrar No voy a cerrar No Que mal queda esto Ay Dios No se puede poner Tío Vale da igual Bien Pues una vez hecho esto Y eso Ya tenemos ya los dos cubiertos Vale Ostras Está Está potente esta casa Fijaros ya Lo gigante que es la casa Muy bien También 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 Hola Que tal Tenemos que hacer esto Que ya no me acordaba Escaleras No Escaleras Vamos a coger las escaleras Estas Yo creo que son las mejores Para aquí Vale Así Ta 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 Vale Y vamos a hacer como Si viniesen los zombies Como para meter a los caballos Y así Cosas básicas Que necesitamos aquí Vale Ah si Y otra cosa Que se me ha ocurrido antes Que no he dicho Vale Lo primero que vamos a hacer Es luces Antorchas Aquí no pegan Los estos Las luces O sea Aquí vamos a poner antorchas Si o si Por ejemplo Ponemos aquí Dos Y luego vamos a Repartir en varios segmentos Esto Que irán separados Con Con esto A ver Uno Dos Tres Cuatro Y al quinto Uno Vale Y aquí hacemos lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Y al quinto Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos O sea Tres Y tres Son ¿No? Vale Pues No Vamos a hacer tres Eso es Vamos a hacer uno para allá Y ahora ¿Cuántos? Un Dos Tres Ta Un Dos Tres Vale Ta Eso es Me gusta más Aquí cerramos esto Hasta aquí por ejemplo Eso es Vale Ya veis lo que quiero hacer Tampoco es una revolución Pero bueno Sin más Esto es como una Una casa ahí De De campo Sin más Ahí apartada Cuando te vienen los zombies Como te escondes ahí Pues Eso De toda la vida Como todos los días Os escondes los zombies Pues eso Vale Muy bien Joder Incluso Espera un momento ¿Se puede saltar de aquí? Oh que guay Se puede hacer algo aquí arriba Se puede hacer algo Espera un momento Losa Espera Losa Coño Se me ha ocurrido una cosa Ahora mismo Que Que estará guay No Esto fuera Estará guay esto De aquí pasan los caballos Espera un momento Vamos a ver si Si pasan de aquí los caballos Venga Marco No es que ni siquiera De esta puerta Claro Es que ni siquiera De la puerta Vale Un momento Si quitamos esto Y si ponemos uno más arriba A ver Ahora tiene que pasar A ver Vamos Vamos para adentro Esto si pasa Y esto si pasa Yeah Esto si Vale 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 Quieto Tranquilo Tranquilo Muy bien Pues ya está Ya sabemos que tenemos que hacer Ahora mismo Cogemos esa altura Y la misma aquí Joder Nos va a quedar bien y todo Vale Es que no tenía nada pensado De esto tío Y se me ha ocurrido de repente Y digo Que buena tío Me encanta que se me ocurra Ahí en directo En la serie tío Me encanta Vale Así 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 Muy bien Espero que os esté gustando el vídeo No sé cuánto llevo ya Vale No No me ha quemado nada ¿Me metisteis el miedo en el cuerpo De que quemaban cosas? Vale No Vale Muy bien Ahí tenemos nuestros pequeños huertos Y aquí Lo que se puede hacer Es Como una especie de Sala Donde tengamos Cofres Camas Y tal O sea por ejemplo Aquí A ver un momento Mira se puede hacer Para hasta dos personas Dos de estos Para cada persona Eso es Mira vamos a poner una cama aquí Cama Vale Una cama ponemos aquí Eso es En el otro lado Ponemos otra cama Muy bien Y aquí vamos a poner Una mesilla Que sería una mesa de crafteo Mesa de crafteo Eso es No Una Y dos Vale Ponemos dos Una Y dos Perfecto Y ahora lo que vamos a poner aquí Son cuadros Un par de cuadros 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 No cuadros No no Como se llaman Mierda No me acuerdo como se llaman No me acuerdo como se llaman Cuadros Ay dios Espera esto puede ser Marcos eso Marcos 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 Vale ponemos Uno dos Y tres marcos Y aquí lo mismo Y ahora cogemos espada Es Espada Eso es Cogemos una espada de estas Cogemos Un Espera un momentito Que está por aquí seguro No Esto no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí coño? A ver Aquí Vale Un hacha De diamante Eso es Y por último Por ejemplo Hacha de madera ¿Qué es eso? De madera Vamos a ver Vamos a ver Y por último Esto por ejemplo Y ponemos Una espadita Ponemos Un hacha Y ponemos Una azada Eso es Y esto Le damos la vuelta Ahí Muy bien Perfecto Y así ya Tenemos todo preparado Así Nos levantamos de la cama Y tenemos aquí Nuestras armas Queridas Poderosas A ver Está mirando Para allá Joder Que rabia Pues nada Mirando para ahí Muy bien Y aquí podemos poner Los cofres 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 Vale Cofres Ahí Ponemos un cofre aquí Claro Es que queda Vale Así queda mejor Uno aquí Y otro aquí Y lo que podemos poner A los lados Es luces Las luces que podemos poner Son Esta Por ejemplo Aquí igual pega más Vale Perfecto Pues Este es nuestro Como si fuera Nuestro sitio Secreto Ahí arriba Y aquí vamos a poner Postes 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 Vallas 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 Aquí está Vallas Muy bien Y ponemos una Valla aquí Una aquí Una aquí Y una aquí Eso es Y luego Nuestro animal Podemos coger Con lazo Un lazo Un lazo No ¿Cómo se llama? Un lazo ¿No? Se llama Acabo de verlo Antes por aquí No Espera En todos En todos En todos En todos ¿Dónde estaba en todos? No Esto no es Esto no es Tampoco Igual aquí puede estar No Tampoco ¿Dónde está? Aquí seguro está Tampoco está Coño ¿Dónde está? A ver ¿Cómo era tío? No me acuerdo Cómo era Espera Vamos a salir de aquí Aquí está todo Vale Aquí está Vale Cogemos uno de estos Y le decimos Caballito Marco Aurelio Ven para aquí Eso es Le traemos por aquí Y le decimos Tú te vienes aquí Oye No me trolees Ven para aquí Ven para aquí Que te voy a dejar aquí Bien Hombre Que no te quiero matar Y le dejamos aquí Venga Entra ahí No Pero No Ese no es tuyo El de ahí es tuyo Cabo la leche A ver Ven para aquí Ahí Ese es tuyo Me cago en Pero ¿Por qué te escapas? No 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 A mí no me das explicaciones Vale Pues nada Este es nuestro sitio Y voy a hacer por último Una cosita Ya para terminar Así ya tenemos Nuestro Nuestra granjita Y bueno Nuestras provisiones por ahí Y para terminar Vamos a darle un toque Un poco más Un poco mejor A nuestra sala de carteles Ya que estamos dando Tanto importancia A la sala de carteles Vamos a No sé A mejorarlo un poquito ¿No? Muy bien Lo que vamos a hacer Es como un pasillo así Y luego Hacia el centro Vamos a Tengo un poquito pensado Pero no sé cómo hacerlo A ver Cogemos madera oscura Sí Igual madera oscura Mejor Y cogemos Desde aquí Por ejemplo Entonces Vamos a hacer una fila Es que ya vamos a empezar A hacer esta sala Que es que ya está Lleva tiempo sin Así Vale Por ejemplo Y aquí Justo en el centro Que se dan Justo en el centro de esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Son veintiséis Trece la mitad Vale Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Vale Estas dos son en el centro Se supone Que son en el centro De los dos Vale Pues de estas dos Justo va a salir como Un pasillito Vale Ta 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 Así va a salir un pasillito Y lo que vamos a hacer aquí Eh Es Justo la mitad de esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vale Once Pues cinco Y cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Espera Un Dos Tres Joder Justo está donde la lámpara La mitad Vale Quitamos esto Perfecto Y aquí otros cinco se dan Un Dos Tres Cuatro Cinco Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Ahí están las dos mitades Y aquí haremos una sala pequeñita Hay otra sala pequeñita Y aquí la sala de De los carteles Vale Más o menos un poquito para adornarlo A ver un momento Si aquí vamos a hacer una pared Por ejemplo Pero Espera un momentito Claro tampoco quiero hacer A ver así A ver que tal así Y vamos a poner slabs Losas Losa Vale Cogemos la losa Vale Me caguen Quieto Que tengo por los cascos O sea no tengo por los cascos el sonido Y no escucho cuando está tronando Muy bien Subimos esto Perfecto Hacemos lo mismo que en el anterior Así Así Y aquí losas Vale Queda chuli eh Vale Y ahora Rellenamos esto No vamos a cerrar este pasillo No creo que sea No sé Obligatorio cerrarlo Para hacer un poco diferente Vamos a dejarlo abierto No estaba quemándose la casa No así por No creo pero No Fijaros en el minimapa Que guay tío Que guay O sea en el minimapa Queda genial La casa Vale Y aquí lo que podemos hacer Espera un momento Vamos a hacer una cosa así Para A ver si queda bien Hasta aquí Vale Puede quedar bien eh Así O sea se me ha ocurrido ahora mismo Y Hasta donde es No uno menos Vale Y aquí cogemos esto Vale Y una losa más Eso es Y aquí lo mismo Hacemos todo esto Eso es Aquí dos Aquí uno Puede quedar curioso esto eh Puede quedar bastante bien A ver Así Y así Vale Y esto con cristal Cristal A ver como queda tío Me entra curiosidad A ver como queda Ahí Buah mira Hasta queda bien La abertura ahí arriba Queda curiosa A ver Está quedando bien A ver Así Perfecto Seguimos Muy bien Ahí Perfecto Eh pues no queda ni tan mal eh O sea tú vienes por aquí Ostras no queda ni tan mal eh Queda Queda No sé No sé Señoriel Muy bien Pues Ahora lo que vamos a hacer es Bueno venimos por aquí Esto queda bastante bien Ya arreglaremos esto Pero bueno En general Vamos tirando igual con esto ya Si yo creo que ya se puede ir tirando tranquilamente con esto Eh Joder que pena que no se pueden poner los asas así Bueno incluso Espera un momento Vale Se puede poner así eh Para dar un poco de luz a este cuarto Si Vale Perfecto Eh Lo que no me queda tan claro No me queda tan claro una cosita Pero bueno ya se verá Esto vamos a quitar Por ahora Vale Quitamos eso Vamos quitando estas cositas que ya Yo creo que sobran Bueno Sobran Espera un momentito Aquí tampoco queda tan mal Vale Quitamos esto Eso De ahí ya haremos nosotros Por ejemplo aquí ponemos Aquí no queda tan mal Vale Así Perfecto O sea esto está más iluminado que nada Entonces este cuarto ya iluminaremos de alguna forma Como queramos No sé que pondremos en estos cuartos Podéis dar ideas tranquilamente Pero vamos a dejar aquí ya Yo creo que vamos adelantando un poquito en esto Ya queda Queda otra cosa ya esto ¿no? Y además subiendo por aquí Es que queda ahora Queda otra cosa esto tapado Y aquí también Mira cuando bajamos Ostras Esto queda No sé Queda bien Queda bien Pues nada Espero que os haya gustado de verdad el capítulo Se me ha ido el tiempo al final Y nada Si votáis el vídeo Agradecería muchísimo Si os lo compartís todavía más Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós